bienvenidos mis amigos nuevamente a mulato bonsai el día de hoy vamos a estar haciendo algo bien drástico y rapidito tenemos por aquí un ficus green emerald que está sembrado sobre piedra y vamos a hacer un cambio bien drástico porque a mí ya me aburrió el diseño de este árbol y tengo ya visualizado una cosita que voy a hacer quizás ustedes les va a doler allá a mí no estoy un poquito acostumbrado a hacer cosas drásticas así que vamos a hacer el cambio yo entiendo que hay demasiada demasiada ramificación muy amplia en comparación con la piedra y con las raíces que están sobre la piedra yo entiendo que el árbol está demasiado amplio para la piedra verdad y no me gusta yo voy como he hecho varias veces en algunos de mis árboles voy a simplificar la composición ok vamos a hacerla mucho más simple vamos a tener menos ramificación vamos a tener un árbol más pequeño más sencillo ok y eso es lo que vamos a hacer y vamos a comenzar cortando el ápice de este árbol vamos con este serruchito este serruchito es muy bueno ya está doblado como pueden ver pero no importa él sirve todavía así que vamos a comenzar y candor es muy bueno para hacer este tipo de cortes aquí tenemos un árbol nuevo hay que desfoliarlo y sembrarlo el fico green emerald se da fácilmente vamos a hacer otro corte por acá ya tenemos otro corte vamos a cortar aquí vamos a hacer una limpieza en este corte para que quede hacia adentro con el esférico ok y vamos a hacer lo mismo por aquí para que el corte sea hacia adentro y selle mejor ok y tenemos otras ramas que vamos a eliminar un corte grande es excelente miren esto vieron bien rápido vamos a podar vamos a podar aquí que tenemos ahora si la camarógrafa se va un poco de frente tenemos un árbol mucho más sencillo en cuestión de cuántos minutos yo estuve como 12 2 minutos ya tenemos un árbol totalmente distinto ahora esto solamente es el árbol yo voy a eliminar esta parte que da para atrás también porque quiero simplificar aún más ok ahora podamos las hojitas que tenemos por aquí no nos hacen falta y ahora si vamos a eliminar aquí vamos a eliminar las hojas que cuelgan vamos a eliminar los árboles que quede es porque estos cuatro tenían y Bueno mi gente Ya Rapidito Simplificamos el árbol Tenemos Un buen sistema de raíces encima de la piedra Tenemos la piedra visible Esto es lo que para mi es el frente del árbol Vamos a esperar que Con el corte De esta ramificación Tome fuerza Acá para que rellene un poco más La ramificación Es solo cuestión de tiempo Pero ya el diseño A mi entender Está Mucho más simple Mucho más bonito Algo diferente Ya no tenemos un árbol que va creciendo hacia arriba Que es lo que vemos casi siempre Ahora vemos algo diferente Ahora vemos un árbol Que sube En la piedra Y vuelve y baja En forma de cascada Ok Algo diferente Eso es lo que yo diría Es algo diferente No es algo que vemos todos los días Así que Nada Este videíto se los enseño Para que vean que Podemos hacer cosas diferentes En nuestros propios árboles Si nos decidimos A simplificar Ok Así que Si tenemos un árbol Que ustedes creen Que visualizan Que eliminando Gran porción del árbol Podemos obtener algo Mucho mejor Y diferente Ok Vamos a intentarlo Vamos a hacerlo Ok Así que Nada Ahí les dejo Vamos a darle Vuelta Al árbol Para que lo vean De todas las partes Y hasta aquí Dejamos este videíto Espero les haya gustado Y nos vemos La próxima En Mulato Gonzay Se nos cuidan Bye 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 bye